Capítulo 5 La mañana fijada para que el almirante Croft y su señora visitasen Kellynch Hall, a Anna le pareció más natural dar su acostumbrado paseo hasta la casa de Lady Russell y quedarse allí hasta que la visita hubiese concluido, aunque luego le pareciera igualmente natural lamentar haberse perdido la ocasión de conocerlos. Esta entrevista de las dos partes resultó muy satisfactoria y con ella se dejó el negocio definitivamente resuelto. Ambas señoras estaban dispuestas de antemano a llegar a un acuerdo y por lo tanto ninguna de las dos vi en la otra más que buenos modales. Entre los caballeros hubo tanta cordialidad, buen humor, franqueza, sinceridad y libertad por parte del almirante que Sir Walter quedó conquistado, aunque las seguridades que Shepard le había dado de que el almirante lo tenía por un dechado de buena educación, gracias a las referencias que él le había entregado, lo halagaron y lo inclinaron a hacer gala de su mejor y más cortés con postura. La casa, los terrenos y el mobiliario fueron aprobados, los Croft fueron también aprobados y las condiciones y plazo, cosas y personas quedaron arreglados. El escribiente del señor Shepard se sentó a trabajar sin que hubiese ni una mínima diferencia preliminar que modificar en todo lo que este contrato establece. Sir Walter declaró sin vacilar que el almirante era el marino más apuesto que había visto nunca y llegó hasta decir que si su propio criado le hubiese ordenado un poco el pelo, no se habría avergonzado de que lo viesen con él en cualquier parte. El almirante, con simpática cordialidad, comentó a su esposa mientras caminaban por el parque. Estoy pensando, querida, que a pesar de todo lo que nos contaron en Tauton, nos hemos entendido muy pronto. El baronet no es nada del otro mundo, pero no parece un mal hombre. Estos cumplidos recíprocos dejan a la vista que ambos hombres habían formado el uno del otro el mismo concepto poco más o menos. Los Croft debían tomar posesión de la casa por San Miguel y Sir Walter propuso trasladarse a Bath en el curso del mes precedente, de modo que no había tiempo que perder en hacer los preparativos de la mudanza. Lady Russell, convencida de que no se permitiría a Ana tener ni voz ni voto en la elección de la casa que iban a tomar, sintió mucho verse separada tan pronto de ella e hizo todo lo posible para que se quedase a su lado hasta que fuese en ambas a Bath pasadas las navidades. Pero unos compromisos, que la retuvieron fuera de Kellynch varias semanas, le impidieron insistir en su invitación todo lo que hubiese querido. Y Ana, aunque temía los posibles calores de septiembre en la blanca y deslumbrante Bath, y la pesadumbraba renunciar a la dulce y melancólica influencia de los meses otoñales en el campo, pensó que bien mirado, no deseaba quedarse. Sería mejor y más prudente, y por lo tanto la haría sufrir menos irse con nosotros. No obstante, ocurrió algo que dio a sus ideas un giro inesperado. María, que estaba a menudo algo delicada, siempre ocupada con sus propias lamentaciones, y que tenía la costumbre de acudir a Ana en cuanto le pasaba algo, se hallaba indispuesta. Previendo que no tendría un día bueno en todo el otoño, le rogó, o mejor dicho, le exigió, pues a decir verdad no podía llamarse a eso un ruego, que fuese a su quinta de Upper Cross para hacerle compañía todo el tiempo que la necesitase en vez de irse a Bath. No puedo hacer nada sin Ana. Arguía María e Isabel replicada. Pues siendo así, estoy segura de que Ana hará mejor en quedarse, porque en Bath no hace la menor falta. Ser solicitada como algo útil. Aunque sea en una forma impropia, vale más, al fin y al cabo, que ser rechazada como algo inútil. Y Ana, contenta de que la considerase necesaria y de tener que cumplir algún deber, segura además de que lo cumpliría con alegría en el escenario de su propia y querida comarca, accedió sin dilación a quedarse. Esta invitación de María allanó todas las dificultades de Lady Russell y, por consiguiente, se acordó que Ana no iría a Bath hasta que Lady Russell la acompañase y que, entre tanto, distribuiría su tiempo entre la quinta de Upper Cross y la casita de Kellynch. Hasta aquí todo iba a pedir de boca, pero a Lady Russell le faltó poco para desmayarse cuando se enteró del disparate que entrañaba una de las partes del plan de Kellynch Hall y que consistía en lo siguiente. La señora Clay sería invitada a ir a Bath con Sir Walter e Isabel en calidad de importante y valiosa ayuda para esta última en todos los trabajos que les esperaban. Lady Russell sentía muchísimo que hubiesen recurrido a tal medida, la asombraba, la afligía y la asustaba, y la afrenta que significaba para Ana el hecho de que la señora Clay fuese tan necesaria mientras ella no servía para nada era una agravante aún más penosa. Ana ya estaba acostumbrada a ese género de afrentas, pero sintió la imprudencia de aquella decisión tan agudamente como Lady Russell, dotada de una gran capacidad de serena observación y con un conocimiento tan profundo del carácter de su padre, que a veces hubiera preferido no tener, se daba cuenta de que era más que probable que aquella intimidad tuviese serias consecuencias para su familia. No podía creer que a su padre se le ocurriese por el momento nada semejante. La señora Clay era pecosa, tenía un diente salido y las muñecas gruesas, cosas que Sir Walter criticaba severa y constantemente cuando ella no estaba presente, pero era joven y muy bien parecida en conjunto, y su sagacidad y asiduas y agradables maneras le daban un atractivo muchísimo más peligroso que el que pudiese tener una persona meramente agraciada. Ana estaba tan impresionada por el grado de aquel peligro que creyó indispensable tratar de hacérselo ver a su hermana. No esperaba grandes resultados, pero pensaba que Isabel, quien, si la catástrofe se producía, sería más digna de compasión que ella, no podría reprocharle en modo alguno el no haberla puesto sobre aviso. Le habló, pero al parecer lo único que logró fue ofenderla. Isabel no pudo comprender cómo le había pasado por la mente tan absurda sospecha, y le contestó, indignada, que cada cual sabe muy bien cuál es el lugar que ocupa. La señora Clay, dijo acaloradamente, nunca olvida quién es, y como yo estoy mucho mejor enterada de sus sentimientos que tú, puedo asegurarte que sus ideas sobre el matrimonio son discretas y que reprueba la desigualdad de condición y de rango con más energía que muchas otras personas. En cuanto a papá, no puedo admitir en verdad que él, que ha permanecido viudo tanto tiempo en atención a nosotras, tenga que pasar ahora por esta sospecha. Si la señora Clay fuese una mujer muy hermosa, te concedo que no estaría bien que anduviese demasiado conmigo. No porque haya nada en el mundo, estoy segura que indujese a papá a ser un matrimonio degradante, sino porque eso podría ser lo desgraciado. Pero la pobre señora Clay, que con todos sus méritos nunca ha sido ni pasablemente bonita. Creo en verdad que la pobre señora Clay puede estar aquí bien a salvo. Cualquiera diría que nunca has oído hablar a papá de sus defectos, y lo has oído cincuenta veces, con aquel diente y aquellas pecas. A mí las pecas no me disgustan tanto como a él. Conocí a una persona que tenía la cara no del todo desfigurada por unas cuantas, pero papá las detesta. Ya debes haberle oído comentar las pecas de la señora Clay. ¿Rara vez se encuentra un defecto personal? Repuso Ana. Que la simpatía no nos haga olvidar poco a poco. Pues yo no pienso lo mismo. Replicó Isabel vivamente. La simpatía puede sobreponerse a unos rasgos hermosos, pero nunca puede cambiar los vulgares. Sea como sea, y ya que estoy más enterada de este asunto que nadie, puedes ahorrarte tus advertencias. Ana había cumplido su deber y se alegraba de ello, sin desesperar del todo de su eficacia. Isabel se sintió molesta con la sospecha, pero en lo sucesivo estaría más atenta. El último servicio de la carroza de cuatro caballos fue conducir a Sir Walter, a la señorita Elliot y a la señora Clay a Bath. Los viajeros partieron animadísimos. Sir Walter dispensó con descendientes saludos a los afligidos arrendatarios y labriegos, a quienes se había avisado para que fuesen a despedirlo, y Ana se encaminó con una especie de tranquilidad desolada a la casita donde iba a pasar su primera semana. Su amiga no estaba de mejor humor que ella. Lady Russell sentía con gran intensidad el trasplante de la familia. Su respetabilidad le era tan cara como la suya propia, y su cotidiano intercambio con los Elliot se había hecho indispensable con la costumbre. La entristecía verlos abandonar aquellas tierras y más aún pensar que iban a dar a otras manos. Para huir de la soledad y de la melancolía de aquel lugar tan cambiado, y no presenciar la llegada del almirante Croft y de su mujer, determinó ausentarse de su casa e ir a buscar a Ana a Uppercross. Acordaron las dos que partirían de allí, y Ana se instaló en la quinta que sería la primera etapa del viaje de Lady Russell. Uppercross era un pueblo relativamente pequeño que pocos años antes aún conservaba todo el viejo estilo inglés. Ana había estado allí varias veces. Conocía los caminos de Uppercross también como los de Kellynch. Las dos familias estaban juntas tan constantemente, y tenían tal costumbre de entrar y salir de una y otra casa todas horas, que se llevó una sorpresa al encontrar a María sola. Estar sola y sentirse enferma y malhumorada era casi la misma cosa para ella. Aunque de mejor condición que su hermana mayor, María no tenía el entendimiento ni el buen carácter de Ana. Mientras se encontraba bien y se sentía feliz y agasajada, estaba de muy buen talante y animadísima, pero cualquier indisposición la hundía por completo. No tenía recursos para la soledad. Y habiendo heredado una parte considerable de la presunción de los Elliot, estaba muy dispuesto a añadir a sus otras congojas la de creerse abandonada y maltratada. Físicamente era inferior a sus dos hermanas, e incluso cuando estaba en lo mejor de su edad, no llegó a ser más que regular silla. Estaba tendida en el desvencijado sofá del amable saloncillo, cuyo mobiliario elegante en un tiempo había ido desluciéndose bajo la acción de cuatro veranos y dos niños. Cuando vio aparecer a Ana, la recibió diciéndole, vamos, por fin llegaste. Ya empezaba a creer que no te volvería a ver. Estoy tan enferma que apenas puedo hablar. No he visto a nadie en toda la mañana. Siento que no te encuentres bien, repuso Ana. Pero si el jueves me mandaste a decir que estabas como una rosa. Sí, saqué fuerzas de flaqueza, como hago siempre, pero no me sentía bien ni mucho menos y creo que nunca en mi vida he estado tan mal como esta mañana. No estoy en situación de que se me deje sola. Suponte que me diese algo horrible de repente y que no fuese capaz ni de tirar de la campanilla. Lady Russell no debe salir de su casa. Me parece que en todo el verano ha venido tres veces a esta casa. Ana dijo lo que hacía a propósito y preguntó luego a María por su marido. Ah, Carlos se fue de casa. No lo he visto desde las siete. Se ha querido marchar a pesar de que le dije lo enferma que estaba. Respondió que no estaría mucho fuera, pero todavía no ha regresado y es casi la una. Es lo que te decía, no he visto un alma en toda esta larguísima mañana. ¿No has estado con tus niños? Sí, mientras he podido soportar su bullicio, pero son tan traviesos que me hacen más mal que bien. Carlitos no obedecen nada y Walter crece igual de malo. Bueno, ahora te pondrás mejor, replicó Ana jovialmente. Ya sabes que siempre te curo en cuanto llego. ¿Cómo están tus vecinos de la casa grande? No puedo decirte nada de ellos. Hoy no he visto más que al señor Musgrove que se ha detenido un momento y me ha hablado por la ventana, pero sin bajar del caballo. Por mucho que les dije lo mal que estaba, ninguno de ellos se me acercó. Me figuro que habrá sido porque a las señoritas Musgrove no les venía de paso y nunca se salen de su camino. Tal vez los veas antes de que pase la mañana. Es temprano todavía. Ni falta que me hacen, puedes estar segura. Encuentro que charlan y ríen demasiado. Ay, Ana, qué mal estoy. ¿Cómo no viniste el jueves? Querida María, acuérdate de que me mandaste decir que estabas bien. Me escribiste con la mayor alegría diciéndome que te hallabas perfectamente y que no me diera prisa en venir. Por eso quise quedarme hasta el final con Lady Russell, y además del cariño que le tengo, estuve tan ocupada y he tenido tanto que hacer que de ninguna manera hubiese podido salir antes de Kellynch. ¿Pero qué es lo que tuviste que hacer? Muchísimas cosas, te lo aseguro. Más de las que puedo recordar en este momento, pero voy a decirte algunas. Hice un duplicado del catálogo de libros y cuadros de mi padre. Estuve varias veces en el jardín con Mackenzie, tratando de entender y dándole a entender a él cuáles eran las plantas de Isabel que debían apartarse para Lady Russell. Tuve que arreglar muchas pequeñas cosas mías, libros y música que separar, y tuve que rehacer todos mis baúles, debido a que no supe a tiempo lo que se había decidido acerca de los acarreos, y tuve que hacer una cosa, María, más fatigosa aún. Ir a casi todas las casas de la parroquia en visita de despedida, pues así me lo encargaron. Todas esas cosas llevan mucho tiempo. Sin duda. Y después de una pausa. Pero no me has preguntado nada de nuestra cena de ayer en casa de los Poole. ¿Con qué fuiste? No te pregunté nada porque me figuré que habías tenido que renunciar a la invitación. Claro que fui. Ayer me encontraba muy bien. No he sentido nada hasta esta mañana. Habría parecido muy raro si no hubiese ido. Me alegro de que estuvieses lo bastante bien, y supongo que pasaste un rato muy agradable. Nada del otro mundo. Siempre se sabe de antemano lo que va a ser una cena y a quienes vas a encontrar allí. ¿Y es tan incómodo no tener coche propio? Los señores Musgrove me llevaron en el suyo y anduvimos como sardinas en lata. Son tan corpulentos y ocupan tanto espacio. El señor Musgrove siempre se sienta adelante, y yo iba aplastada en el asiento trasero entre Enriquieta y Luisa. No me extrañaría que toda mi enfermedad de hoy se debiese a eso. Con un poco más de perseverante paciencia y de forzada jovialidad, consiguió Ana que María se restableciese prontamente. Al poco rato ya pudo incorporarse en el sofá, y empezó a acariciar la esperanza de poder dejarlo para la hora de la comida. Luego olvidó su postración, y se fue al otro extremo del salón para arreglar un ramo de flores. Se comió unos fiambres y se sintió tan aliviada que propuso ir a dar un paseo. ¿A dónde iremos? Preguntó en cuanto estuvieron listas. Me imagino que no querrás ir a visitar a los de la casa grande antes de que ellos hayan venido a verte. No tengo ningún inconveniente, replicó Ana. Nunca se me ocurriría reparar en esas formalidades con gente como los señores y las señoritas Musgrove, a los que tanto conozco. Sí, pero son ellos los que deben visitarte a ti primero. Deben saber cómo han de tratarte por ser mi hermana. Sin embargo, podemos ir muy bien y sentarnos con ellos un ratito, y cuando ya estemos satisfechos de la visita, nos distraeremos con el paseíto de vuelta. Ana siempre había considerado esa clase de trato como una gran imprudencia, pero desistido de oponerse porque creía que a pesar de que las dos familias inferían mutuamente continuas ofensas, no podían estar la una sin la otra. Se dirigieron por tanto a la casa grande, y estuvieron una buena media hora en el cuadrado gabinete decorado a la antigua usanza, con su pequeña alfombra y su lustroso suelo, al que las actuales hijas de la casa fueron dando gradualmente su aire peculiar de confusión, con un gran piano, un arpa, floreros y mesitas a diestra y siniestra. Ah, si los originales de los retratos colgados contra el arrimadero, si los caballeros vestidos de pardo terciopelo y las damas envueltas en rasos azules hubiesen visto lo que pasaba y hubiesen tenido conciencia de aquel atentado contra el orden y la pulcritud. Aquellos mismos retratos parecían estar contemplando boquiabiertos todo a su alrededor. Los Musgrove, al igual que su casa, estaban en un estado de mudanza que tal vez era para bien. El padre y la madre se ajustaban a la vieja tradición inglesa, y la gente joven a la nueva. El señor y la señora Musgrove eran de muy buena pasta, amistosos y hospitalarios, no muy educados ni nada elegantes. Las ideas y modales de sus hijos eran más modernos, era una familia numerosa, pero los dos únicos hijos crecidos, excepto Carlos, eran Enriqueta y Luisa, jóvenes de 19 y 20 años, que tenían de la escuela de Exeter todo el acostumbrado bagaje de talentos, y que ahora se dedicaban, como miles de otras señoritas, a vivir a la moda felices y contentas. Sus trajes tenían todas las gracias, sus caras eran más bien bonitas, su humor excelente y sus modales desenvueltos y agradables. Eran muy consideradas en su casa y mimadas fuera de ella. Ana siempre las había mirado como a una de las más dichosas criaturas que había conocido. No obstante, por esa grata sensación de superioridad que solemos experimentar y que nos salva de desear cualquier posible cambio, no habría tocado su más fina y cultivada inteligencia por todos los placeres de Luisa y Enriqueta. Lo único que les envidiaba era aquella apariencia de buena armonía y de mutuo acuerdo, y aquel afecto alegre y recíproco que ella había conocido tampoco con sus dos hermanas. Las recibieron con gran cordialidad, nada parecía mal en el seno de la familia de la casa grande. Toda ella, como Ana sabía muy bien, era completamente irreprochable. La media hora transcurrió agradablemente, y Ana no se sorprendió en absoluto cuando al marcharse María invitó a las dos señoritas Mosgrove a que las acompañaran en su paseo. Capítulo 6 Ana no necesitaba visitar a Upper Cross para saber que cuando se traslada de un lugar a otro, aunque no sea más que a tres millas de distancia, la gente suele cambiar de conversaciones, de opiniones y de ideas. Había estado allí antes y siempre lo había notado, y hubiese querido que los otros celios tuviesen ocasión de ver cuán desconocidos y desconsiderados eran en Upper Cross los asuntos que en Kellynch Hall se trataban con tanto interés y general espaviento. Pese a esta experiencia, creía que iba a tener que pasar por una nueva y necesaria lección en el arte de aprender lo poca cosa que somos fuera de nuestro propio círculo. Ana llegó totalmente embargada por los acontecimientos que habían tenido en vilo durante varias semanas las dos casas de Kellynch, y esperó encontrar más curiosidad y simpatía de las que hubo en las observaciones separadas, pero similares que le hicieron al señor y la señora Musgrove. Con que Sir Walter y su hermana se han marchado, señorita Ana. ¿Y en qué parte de Bath cree usted que van a erradicarse? Y esto sin prestar mucha atención a la respuesta, en cuanto a las dos muchachas agregaron solamente. Me parece que este invierno iremos a Bath, pero acuérdate papá de que si vamos, tendremos que vivir en un buen lugar. ¡No nos vengas con tus plazas de la reina! Y María, ansiosa, comentó. Caramba, pues sí que voy a lucirme mientras todos ustedes se van a divertir a Bath. Ana determinó precaverse de allí en más contra semejantes desilusiones y pensó con intensa gratitud que era un don extraordinario gozar de una amistad tan sincera y afectuosa como la de Lady Russell. Los señores Musgrove tenían sus propios afanes. Vivían acaparados por sus caballos, sus perros y sus periódicos. Y las mujeres estaban pendientes de todos los demás asuntos del hogar, de sus vecinos, de sus trajes, de sus bailes y de su música. Ana encontraba muy razonable que cada pequeña comunidad social dictase su propio régimen y esperaba convertirse en poco tiempo en un miembro digno de la comunidad que había sido transplantada. Con la perspectiva de pasar dos meses por lo menos en Uppercross, se esforzaba por dar a su imaginación, memoria e ideas un giro lo más uppercrossiano posible. Esos dos meses no la espantaban. María no era tan hostil, ni tan despegada, ni tan inaccesible a la influencia de sus hermanas como Isabel, y ninguno de los otros moradores de la quinta se mostraba reacio al buen acuerdo. Ana había estado siempre en los mejores términos con su cuñado, y los niños, que la querían y la respetaban mucho más que a su madre, eran para ella un objeto de interés, de distracción y de sana actividad. Carlos Musgrove era muy fino y simpático. Su juicio y su carácter eran sin duda alguna superiores a los de su mujer, pero no era capaz, ni por su conversación ni por su encanto, de hacer del pasado que le unía a Ana un recuerdo peligroso. Sin embargo, Ana pensaba lo mismo que Lady Russell, que era una lástima que Carlos no hubiese hecho un matrimonio más afortunado, y que una mujer más sensata que María habría podido sacar mejor partido de su carácter, dando a sus costumbres y ambiciones mayor utilidad, razón y elegancia. A la sazón, Carlos no se interesaba más que por los deportes, y fuera de ellos desperdiciaba el tiempo sin beneficiarse de las enseñanzas de los libros ni de nada. Gozaba de un humor a toda prueba, y nunca parecía afectarse demasiado por el tedio frecuente de su esposa, soportando a veces sus desatinos con gran admiración de Ana. Muy a menudo tenían pequeñas disputas, riñas en las que Ana tenía que participar más de lo que hubiese querido, pues ambas partes reclamaban su arbitraje, pero en general podían pasar por una pareja feliz. Siempre estaban de acuerdo en lo tocante a su necesidad de disponer de más dinero, y tenían una fuerte tendencia a esperar un buen regalo del padre de él, pero tanto en esto como en todo lo demás, Carlos quedaba siempre mejor que María, pues mientras esta consideraba un terrible agravio que tal regalo no llegase, Carlos defendía a su padre, diciendo que tenía muchas otras cosas en que emplear su dinero y el derecho a gastárselo como le diera la gana. En cuanto a la crianza de sus hijos, las teorías de Carlos eran mucho mejores que las de su mujer, y su práctica no era mala. Podría educarlos muy bien si María no se metiese, solía decir a Ana, y esta lo creía firmemente. Luego tenía que escuchar los reproches de María. Carlos malcria a sus niños de tal modo que me es imposible hacerles obedecer. Y nunca sentía la mejor tentación de decirle, es cierto. Una de las circunstancias menos agradables de su residencia en Upper Cross era que todos la trataban con demasiada confianza y que estaba demasiado al tanto de las ofensas de cada casa. Como sabían que tenía alguna influencia sobre su hermana, una y otra vez acudían a ella, o por lo menos le insinuaban que interviniese hasta más allá de lo que estaba en sus manos. Me gustaría que convencieras a María de que no esté siempre imaginándose enferma. Le decía a Carlos. Y María, en tono compungido, exclamaba. Carlos, aunque me viese muriéndome, no creería que estoy enferma. Estoy segura, Ana, de que si tú quisieras podrías convencerlo de que estoy de verdad muy enferma, mucho peor de lo que parece. Luego María declaraba. Me disgusta terriblemente mandar a los chicos a la casa grande, a pesar de que su abuela los reclama constantemente, porque los subleva y los mima demasiado además de darle una porción de porquerías y dulces, con lo cual no hay día en que no vuelvan a casa enfermos o cargantes hasta que se acuestan. Y la señora Musgrave aprovechaba la primera oportunidad de estar a solas con Ana para decirle, Ay, señorita Ana, ojalá mi nuera aprendiese un poco de su manera de tratar a los niños. ¿Son tan diferentes con usted esas criaturas? ¿Por qué no sabe usted cuán malcriados están? Es una lástima que no pueda usted convencer a su hermana de que los eduque mejor. Son los chicos más guapos y sanos que he visto nunca, pobrecillos míos. La pasión no me ciega. Pero la mujer de Carlos no tiene ni idea cómo debe educarlos. ¡Virgen santa! A veces se ponen insufribles. Le aseguro, señorita Ana, que me quitan el gusto de verlos en casa tan a menudo como quisiera. Sospecho que la mujer de Carlos está un poco resentida porque no los invitó a venir con más frecuencia. Pero usted sabe lo molesto que es estar con chiquillos cuando hay que bregar con ellos a cada momento diciéndoles, no hagas esto, no hagas aquello. Si una mujer quiere estar un poco tranquila, no tiene otro recurso que darles más pasteles de los que les conviene. Además, María le comunicó lo siguiente. La señora Musgrove cree que sus criadas son tan formales que sería un crimen abrirle los ojos. Pero estoy segura, sin exageración, de que tanto su primera doncella como su lavandera, en vez de dedicarse a sus tareas, se pasan todo el santo día correteando por el pueblo. Me las encuentro a donde quiera que voy. Y puedo decir que nunca entro dos veces en el cuarto de mis chicos sin ver allí a una o a la otra. Si Jemima no fuese la persona más segura y más seria del mundo, eso sería suficiente para echarla a perder, pues me ha dicho que las otras la están siempre incitando a que se vaya de paseo con ellas. Por su parte, la señora Musgrove decía Me he prometido no meterme nunca en los asuntos de mi nuera, porque ya sé que no serviría de nada. Pero debo decirle, señorita Ana, ya que usted puede poner las cosas en su lugar, que no tengo un buen concepto del ama de María. He oído contar de ella unas historias muy extrañas y decir que es toda una trotacalles. Por lo que sé yo misma, puedo decir que es una pícara de tomo y lomo capaz de estropear a cualquier sirvienta que se le acerque. Ya sé que la mujer de Carlos responde enteramente de ella, pero yo me limito a avisarle para que pueda vigilarla y para que si vea usted algo que le llame la atención, no tenga reparo en explicar lo que sucede. Otras veces María se quejaba de que la señora Musgrove se las ingeniaba para no darle a ella la precedencia que se le debía cuando comían en la casa grande con las otras familias. Y no veía por qué razón se la tenía tan en menos en aquella casa para privarla del lugar que legítimamente le correspondía. Y un día, mientras Ana paseaba solas con la señorita Musgrove, una de ellas, después de haber estado hablando del rango, de la gente de alto rango y de la manía del rango, dijo No tengo reparo en observarle lo estúpidas que se ponen ciertas personas con la cuestión de su lugar, porque todos sabemos lo poco que le importan a usted esas cosas, pero me gustaría que alguien le hiciese ver a María cuánto mejor sería que se dejase de esas terquedades y especialmente que no anduviese siempre adelantándose para quitarle el sitio a mamá. Nadie duda de sus derechos a la precedencia por encima de mamá, pero sería más discreto que no estuviese siempre insistiendo en eso. No es que a mamá la preocupen lo más mínimo, pero sé que muchas personas se lo han criticado. ¿Cómo podía Ana arreglar esas diferencias? Lo más que podía hacer era escuchar con paciencia, suavizar las asperezas y excusar a los unos delante de los otros, sugerir a todos la tolerancia necesaria en tan estrecha vecindad y hacer que sus consejos fuesen lo bastante amplios para que alcanzasen a aprovechar a su hermana. En otros aspectos, su visita empezó y continuó sin tropiezos. Su estado de ánimo mejoró con solo haberse alejado tres millas de Kellynch y con el cambio de lugar y de ocupaciones. Las indisposiciones de María disminuyeron al tener una compañía permanente y las cotidianas relaciones con la otra familia, como no tenían que interrumpir en la quinta ningún afecto, confianza o cuidado superior, eran más bien una ventaja. Dicha comunicación era lo más frecuente posible. Todas las mañanas se veían y era raro que pasaran una tarde separados. Ana creía que ya no se habrían hallado sin ver las respetables humanidades del señor y de la señora Musgrove en los sitios acostumbrados, o sin la charla, la risa y los cantos de sus hijas. Ana tocaba el piano mucho mejor que una u otra de las señoritas Musgrove, pero como no tenía voz ni conocimiento del arpa, ni padres embelezados sentados delante de ella, nadie reparaba en su habilidad más que por cortesía o porque permitía descansar a las demás ejecutantes, lo que a ella no le pasaba inadvertido. Sabía que cuando tocaba, a nadie daba más gusto que a sí misma, pero esto no le era nuevo, exceptuando un corto periodo de su vida, nunca, desde la edad de los 14 años, en que perdió a su madre, había conocido la dicha de ser escuchada o alentada por una justa apreciación de verdadero gusto. En la música se había tenido que acostumbrar a sentirse sola en el mundo, y el ciego entusiasmo del señor y de la señora Musgrove por los talentos de sus hijas, con su total indiferencia hacia los de cualquier otra persona, le daba mucho más placer por la ternura que significaba que mortificación por sí misma. Las terturias de la casa grande se engrosaban a veces con la concurrencia de otras personas. La vecindad no era muy extensa, pero todo el mundo acudía a casa de los Musgrove y tenían más banquetes, más huéspedes y más visitantes ocasionales o invitados que ninguna otra familia. Eran los más populares. Las muchachas morían por bailar, y las tardes finalizaban muchas veces con un pequeño baile improvisado. Había una familia de primos cerca de Upper Cross, de posición menos desahogada, que tenía en casa de los Musgrove su centro de diversiones. Llegaban a cualquier hora y tocaban, bailaban o hacían lo que se presentase. Ana, que prefería el oficio de pianista a cualquier otro más activo, tocaba las contradanzas a las horas de las reuniones. Solo por esta amabilidad, los señores Musgrove apreciaban sus dotes musicales, y a menudo le dirigían estos cumplidos. Muy bien tocado, señorita Ana, muy bien tocado, por cierto. Bendito sea Dios, ¿cómo vuelan esos deditos? Así transcurrieron las tres primeras semanas. Llegó el día de San Miguel y el corazón de Ana se apresuró otra vez por Kellynch. Su hogar estaba en manos de extraños. Aquellas preciosas habitaciones, con todo lo que contenían, aquellas arboledas y aquellas perspectivas empezaban a pertenecer a otros ojos y a otros cuerpos. El 29 de septiembre no pudo pensar en nada más, y por la tarde recibió una grata emoción cuando María, al detenerse en el día del mes en que estaban, exclamó, Querida, ¿no es hoy el día en que los Croft van a instalarse en Kellynch? Me alegra no haberlo pensado antes. ¿Cómo me habría entristecido? Los Croft tomaron posesión de la casa con un aparato completamente naval, y hubo que ir a visitarlos. María deploró verse obligada a ello. Nadie podía imaginarse el sufrimiento que eso le causaba. Lo difería todo lo posible, pero no estuvo tranquila hasta que hubo convencido a Carlos de que la llevase cuanto antes, y cuando volvió estaba en el estado de agradable excitación y de alborotadas fantasías. Ana se congratuló sinceramente de no haber ido con ellos. Sin embargo, deseaba ver a los Croft y le encantó estar en casa cuando ellos devolvieron la visita. Cuando llegaron, el señor de la casa no estaba, pero las dos hermanas se encontraban juntas. Sucedió entonces que la señora Croft se apoderó de Ana, mientras el almirante se sentaba junto a María, deleitándola con sus chistosos comentarios acerca de sus chiquillos, y Ana pudo dedicarse a buscar un parecido, que si no halló en las facciones, reconoció en su voz y en su modo de sentir y de expresarse. La señora Croft no era alta ni gorda, pero tenía una arrogancia, una tesitura y una robustez que daban presencia a su persona. Sus ojos eran oscuros y brillantes, sus dientes hermosos, y en conjunto su rostro era agradable. Aunque su tez enrojecida y curtida por la intemperie, a consecuencia de pasarse en el mar casi tanto tiempo como su marido, hacía creer que tenía varios años más de los 38 que contaba. Sus modales eran francos, desenvueltos y decididos, como los de una persona que confía en sí misma y que no dude de lo que tiene que hacer, sin que eso significase ni asomo de rudeza ni ninguna falta de buen carácter. Ana le agradeció sus sentimientos de gran consideración hacia ella en todo lo que dijo de Kellynch. Estuvo muy complacida y más porque se tranquilizó pasado el primer medio minuto, en el mismo instante de la presentación, al ver que la señora Croft no daba ninguna muestra de estar en antecedentes o de tener sospechas de algo que torciese para nada sus intenciones. Estuvo del todo descansada sobre el particular y por lo mismo llena de fuerza y de valor, hasta que en un momento, celó al oír que la señora Croft decía, Ana estaba segura de que ya había pasado la edad del rubor, pero no la edad de la emoción a juzgar por lo ocurrido. Puede que no haya oído usted decir que se casó, agregó la señora Croft. Ana pudo contestar entonces como era debido y cuando las siguientes palabras de la señora Croft aclararon de cuál señor Wentworth estaba hablando, se alegró de no haber dicho nada que no pudiese aplicarse a ambos hermanos. Al momento comprendió cuán razonable era que la señora Croft pensara y hablara de Edward y no de Frederick, y avergonzada de su error, preguntó con el debido interés cómo le iba a su antiguo vecino con su nuevo estado. El resto de la conversación fue ya tranquilísima, hasta el momento de levantarse en que oyó que el almirante le decía a María, Pronto va a llegar un hermano de la señora Croft, creo que usted ya lo conoce de nombre. Lo interrumpió en seco el vehemente ataque de los chiquillos, que se prendieron de él como de un antiguo amigo y declararon que no se iba a marchar. Él les propuso llevárselos metidos en sus bolsillos, con lo cual aumentó el alboroto y ya no hubo lugar para que el almirante acabase o se acordara de lo que había empezado a decir. Ana pudo, pues, persuadirse en lo que cabía de que se trataba aún del hermano en cuestión. No logró, sin embargo, llegar a tal grado de certidumbre que no estuviese ansiosa por saber si los Croft habían dicho algo más sobre el particular en la otra casa en donde habían estado antes. La gente de la casa grande iba a pasar la tarde aquel día a la quinta, y como ya estaba la estación muy avanzada para que semejantes visitas pudiesen hacerse a pie, agustaban el oído para percibir el ruido del coche, cuando la menor de las chicas, Musgrove entró en la habitación. La primera y negra idea que se les ocurrió fue que venían a decir que no irían y que tendrían que pasarse la tarde solas. María estaba a punto de sentirse ofendida cuando Luisa restableció la calma anunciando que se había adelantado ella a pie con objeto de dejar espacio en el coche para el arpa que transportaban. Y además, agregó, voy a explicarles la causa de todo esto. He venido para advertirles que mamá y papá están esta tarde muy deprimidos, mamá especialmente, no hace más que pensar en el pobre Richard. Y acordamos que sería mejor tocar el arpa, pues parece que la divierten más que el piano. Y voy a decirles por qué está tan desanimada. Cuando vinieron los Crofts esta mañana, luego estuvieron aquí, ¿verdad? Dijeron que su hermano, el capitán Wentworth, acaba de volver a Inglaterra o que ha sido licenciado o algo por el estilo, y que vendrá a verlos de un momento a otro. Lo peor de todo es que a mamá se le ocurrió, cuando los Crofts se hubieron ido, que Wentworth, o algo muy parecido, era el apellido del capitán del pobre Richard un tiempo, no sé cuándo ni dónde, pero mucho antes de que muriera, pobre chico. Se puso a revisar sus cartas y sus cosas y confirmó su sospecha. Está absolutamente segura de que ese es el hombre del que se trata, y no cesa de pensar en él y en el pobre Richard. Tenemos que estar lo más alegres posible para distraerla de esos negros pensamientos. Las verdaderas circunstancias de este patético episodio, de una historia de familia, eran que los Mosgrove tuvieron la mala fortuna de echar al mundo un hijo cargante e inútil, y la buena suerte de perderlo antes de que llegase a los 20 años. Que lo mandaron al mar porque en tierra era la más estúpida e incobernable de las criaturas. Que su familia nunca se había preocupado mucho por él, aunque siempre más de lo que merecía. Y qué rara vez se supo de él y poco lo extrañaron, cuando dos años atrás llegó a Uppercross la noticia de que había muerto en el extranjero. Aunque sus hermanas hacían por él todo lo que estaba a su alcance, llamándolo ahora pobre Richard, en realidad nunca había sido más que el muy mentecato, desnaturalizado e inaprovechable Richie Mosgrove, que nunca, ni vivo ni muerto, hizo nada que le hiciese digno de más título que aquel diminutivo en su nombre. Estuvo varios años navegando y en el curso de esos traslados a que todos los marinos mediocres están sujetos, y en especial aquellos a quienes todos los capitanes desean quitarse de encima, fue a dar por seis meses a la fragata laconia del capitán Frederick Wentworth. A bordo de la laconia y a instancias de su capitán, escribió las únicas dos cartas que sus padres recibieron de él durante toda su ausencia, es decir, las dos únicas cartas desinteresadas, pues todas las demás no habían sido más que simples pedidos de dinero. En todas ellas habló bien de su capitán, pero sus padres estaban tan poco habituados a fijarse en tales cuestiones, y les tenían tan sin cuidado los nombres de hombres o de barcos que entonces apenas repararon en ello. El hecho de que la señora Mosgrove hubiese tenido aquel día la súbita inspiración de acordarse de la relación que guardaba con su hijo el nombre Wentworth, parecía uno de esos extraordinarios chispazos de la mente que se dan de tarde en tarde. Acudió a sus cartas y encontró confirmadas sus suposiciones. La nueva lectura de aquellas cartas después de tan largo tiempo, desde que su hijo desapareciera para siempre, y después de que todas sus faltas hubieran sido olvidadas, la afectó sobremanera y la asumió en un gran desconsuelo que no había sentido ni cuando se enteró de su fallecimiento. El señor Mosgrove también estaba afectado, aunque no tanto, y cuando llegaron a la quinta se hallaban en evidente disposición de que primero se escuchasen sus lamentaciones, y luego de recibir todos los consuelos que su alegre compañía pudiese suministrarles. Fue una nueva prueba para los nervios de Ana tener que oírles hablar hasta por los codos del capitán Wentworth, repetir su nombre, rebuscar en sus memorias de los pasados años y por fin afirmar que debía ser, que probablemente sería, que era sin duda el mismo capitán Wentworth, aquel guapo joven que recordaban haber visto una o dos veces después de su regreso de Clifton, sin poder precisar si hacía de esos siete u ocho años. Pensó, sin embargo, que tendría que acostumbrarse. Puesto que el capitán iba a llegar a la comarca, le era preciso dominar su sensibilidad en lo tocante a este punto, y no solo parecía que lo esperaban y muy pronto, sino que los Mosgrove, con su ardiente gratitud por la voluntad con que había tratado al pobre Richie y con el gran respeto que sentían por su temple, evidenciado en el hecho de haber tenido seis meses al pobre muchacho Mosgrove a su cuidado, quien hablaba de él con grandes, aunque no muy bien ortografiados elogios, diciendo que era un compañero muy bueno y muy bravo, solo demasiado parecido al maestro de la escuela. Estaban decididos a presentársele y a solicitar su amistad en cuanto supiesen que había llegado. Esta resolución contribuyó a consolarlos aquella tarde. Capítulo 7 A los pocos días se supo que el capitán Wentworth había arribado a Kellynch. El señor Mosgrove fue a visitarlo, y volvió haciendo de él los más encendidos elogios y diciendo que lo había invitado a ir con los Croft a cenar a Uppercross a finales de la siguiente semana. Fue una gran contrariedad para el señor Mosgrove no poder celebrar antes dicha cena, tal era su impaciencia por demostrar su gratitud al capitán Wentworth, teniéndolo bajo su techo y dándole la bienvenida con todo lo más fuerte y mejor que hubiese en sus bodegas, pero tenía que esperar una semana. Solo una semana, se decía Ana, para que según suponía volviesen a encontrarse, y pronto empezó a desear sentirse seguro una semana siquiera. El capitán Wentworth devolvió sin tardanza la fineza del señor Mosgrove, y por cuestión de media hora no estuvo Ana presente. Estaban ella y María preparándose para ir a la casa grande, donde, cuando más tarde supieron, se lo habrían encontrado sin poder evitarlo, cuando llevaron a la casa al chico mayor que había dado con una mala caída, y esto las retuvo. La situación del niño dejó la visita completamente de lado, pero Ana no pudo enterarse con indiferencia del peligro del que había escapado, ni siquiera en medio de la grave ansiedad que luego les causara la criatura. El pequeño se había dislocado la clavícula, y había recibido tal contusión en la espalda que hizo concebir los más grandes temores. Fue una tarde de angustia, y Ana tuvo que hacerlo todo a la vez, mandar por el médico, buscar e informar al padre de lo ocurrido, atender a la madre y socorrer sus ataques de nervios, dirigir a los criados, apartar al chico menor y cuidar y calmar al pobre accidentado. Y además, en cuanto se acordó, avisar a la otra casa de lo acontecido, lo que trajo una avalancha de gente que más que ayudar eficazmente, no hizo otra cosa que aumentar la confusión. El primer consuelo fue el regreso de su cuñado, que se encargó de cuidar a su mujer, y el segundo alivio fue la llegada del médico. Hasta que él llegó y examinó al pequeño, lo peor de los temores de la familia era su vaguedad. Suponían que tenía una grave lesión, pero no sabían dónde. La clavícula fue enseguida repuesta en su lugar, y aunque el doctor Robinson palpaba y palpaba, y volvía a tocar, mirando gravemente y hablando en voz baja con el padre y la tía, todos se tranquilizaron y pudieron irse y comerse su cena en un estado de ánimo algo más sosegado. Las dos jóvenes tías dejaron de lado la situación de su sobrino para hablar de la visita del capitán Wentworth. Se quedaron cinco minutos más, cuando ya sus padres se habían marchado, para tratar de expresar lo encantadas que estaban con él, diciendo que lo encontraban mucho más apuesto e infinitamente más agradable que ninguno de los hombres que conocían y que fueran ante sus favoritos. Lo contentas que se pusieron cuando oyeron que su papá lo invitaba a quedarse a cenar. Lo triste es que se quedaron cuando él contestó que le era imposible. Y lo felices que volvieron a sentirse, cuando apremiado por las otras invitaciones que le hacían los señores Musgrove, prometió ir a cenar con ellos al día siguiente. Al día siguiente. Y lo prometió de un modo cautivador, como si interpretase con acierto el motivo de aquellas atenciones. En suma, que había mirado y hablado de todo con una gracia tan deliciosa que las niñas Musgrove podían asegurarles que las dos estaban locas por él. Y se marcharon tan alborozadas como enamoradas, y en apariencia más preocupadas por el capitán Wentworth que por el pequeño Carlitos. La misma escena y los mismos arrebatos se repitieron cuando las dos muchachas volvieron con su padre a caer de la tarde, para saber cómo seguía el niño. El señor Musgrove, disipada su primera inquietud por su heredero, confirmó las alabanzas al capitán y manifestó su esperanza de que no hubiera necesidad de aplazar la invitación que le habían hecho, lamentando únicamente que los de la quinta de seguro no querrían dejar al niño para asistir también a la cena. ¡Oh no! ¡Nada de dejar al chico! El padre y la madre estaban demasiado afectados por la seria y reciente alarma para poder ni siquiera considerarlo una posibilidad, y Ana, con la alegría de volver a librarse, no pudo menos que añadir sus calurosas protestas a las de ellos. Sin embargo, Carlos Musgrove manifestó más tarde deseo de ir. El chico iba también, y él tenía tantas ganas de que le presentaran al capitán Wentworth, que tal vez iría a reunirse con ellos por la tarde. No quería cenar fuera de casa, pero podía ir a dar un paseo de media hora. Al oír esto, su mujer puso el grito en el cielo. ¡Ah no, Carlos! ¡De ningún modo! No podría soportar que te fueses. ¿Qué sería de mí si sucediera algo? El niño pasó una buena noche, y al día siguiente ya estaba mucho mejor. Era cuestión de tiempo al cerciorarse si se le había lesionado la espina dorsal, pero el doctor Robinson no encontraba nada que pudiese dar lugar al arma, y por consiguiente Carlos Musgrove empezó a pensar que no había ninguna necesidad de seguir confinado. El niño tenía que quedarse en cama y distraerse lo más quietamente posible, pero el padre, ¿qué tenía que hacer allí? Era cosa de mujeres, y le parecía muy absurdo que él, que en nada podía ayudar en la casa, tuviese que permanecer recluido en ella. Su padre estaba deseoso de presentarle al capitán Wentworth, y como no había ninguna razón de peso en contra de ello, tenía que ir. Todo acabó en que al volver de su cacería, Carlos Musgrove declaró pública y audazmente que pensaba vestirse acto seguido e ir a cenar a la otra casa. El chico no puede estar mejor, dijo, y por lo tanto le acabo de decir a mi padre que iré y él ha opinado que hago muy bien. Estando tu hermana contigo, amor mío, no tengo ningún temor. Que tú no te separes del niño, santo y bueno. Pero ya ves que yo no sirvo aquí de nada. Si pasa algo, que Ana vaya a buscarme. Las esposas y los maridos por lo general entienden cuando son vanas las oposiciones. María supo por el modo de hablar de Carlos que éste estaba absolutamente resuelto a irse y que sería inútil contrariarlo. Por lo tanto, no dijo nada hasta que se hubo marchado. Pero tan pronto estuvo a solas con Ana, exclamó. Vamos, ya nos dejaron solas para que nos la arreglemos con este pobre enfermito y en toda la tarde no vendrá nadie a vernos. Ya sabía yo que esto pasaría. Siempre me ocurre lo mismo. En cuanto sucede algo desagradable, puedes estar segura de que van a esfumarse. Y Carlos no es mejor que los demás. ¡Qué fresco! Hace falta no tener entrañas para abandonar de ese modo a su pobre hijito y decir encima que no le pasa nada. ¿Cómo sabe que no le pasa nada? ¿O que no puede sobrevenir un cambio repentino dentro de media hora? Nunca creí que Carlos fuera tan desalmado. Ahí lo tienes, largándose a divertirse. Y yo, como la pobre madre, no tengo derecho a moverme. Pues por cierto que soy yo la menos capaz de atender al chico. El hecho de que sea su madre es una razón para que no se pongan mis sentimientos a prueba. No puedo resistirlo. Ya viste qué nerviosa me puse ayer. Pero no fue más que el efecto de tu súbita alarma, de la impresión. Ya no volverás a ponerte nerviosa. Estoy casi segura de que no ocurrirá nada que nos inquiete. He comprendido muy bien las instrucciones del Dr. Robinson y no tengo ningún temor. No me extraña la actitud de tu marido. Cuidar a los chicos no es cosa de hombres. No es un asunto de su incumbencia. Un niño enfermo debe estar siempre al cuidado de su madre. Sus propios sentimientos se lo imponen. Creo que quiero a mis hijos como la que más. Pero no que sea más útil yo a la cabecera que Carlos. Porque no puedo estar todo el tiempo regañando y contrariando a alguna pobre criatura cuando está enferma. Ya has visto esta mañana. Bastante que le dijera que se estuviese quieto para que empezara a agitarse. Yo no puedo soportar estas cosas. ¿Pero estarías tranquila si te pasas toda la tarde lejos del pobre niño? Sí, ya viste que su padre lo está. ¿Por qué entonces yo no? Yemayma es tan diligente. Nos podría enviar información acerca del estado del chico a cada hora. Carlos podía haber dicho a su padre que iríamos todos. Carlitos ya no me inquieta tanto, lo mismo que a él. Ayer estaba asustadísima, pero las cosas han cambiado mucho hoy día. Está bien entonces. Si no crees que es demasiado tarde para avisar que irás, anda con tu marido. Yo cuidaré a Carlitos. Los señores Musgrove no se ofenderán si yo me quedo con el niño. ¿Lo dices en serio? Exclamó María con los ojos brillantes. Hermana, has tenido la mejor idea. ¡Magnífica! Puedes estar segura que finalmente es lo mismo si voy que si no voy, ya que nada soluciono quedándome aquí. ¿Estás de acuerdo? Lo único que haría sería cansarme. Tú, que no sientes nada como una madre, eres la más indicada para quedarte. Tú logras que Carlitos obedezca. A ti siempre te hace caso. Es mejor que dejarlo solo con Jemima. Por supuesto que iré. Pudiendo conviene mucho más que vaya yo que Carlos, porque está muy interesado en que conozca al capitán Wentworth. Y ya sé que a ti no te importa quedarte sola. Has tenido una idea excelente, Ana. Voy a decírselo a Carlos y estaré lista en un minuto. Ya sabes que puedes mandarnos recado en cualquier momento si pasara algo, aunque te puedo asegurar que nada desagradable sucederá. Si no estuviera tranquila del todo respecto a mi hijito querido, no iría. No lo dudes. Un momento después, María llamaba al tocador de Carlos. Y Ana, que subía por las escaleras detrás de ella, llegó a tiempo para oír toda la conversación, que empezó con María hablando con gran excitación. Quiero ir contigo, Carlos, porque no hago más falta en casa que tú. Si estuviera más tiempo encerrada con el niño, no podría convencerlo de hacer lo que debe hacer. Ana se quedará con él. Ha decidido permanecer en casa y ocuparse del chico. Ella misma me lo ha propuesto, de modo que puedo ir contigo. Y será mucho mejor, pues no he comido en la otra casa desde el martes. Ana es muy amable, contestó el marido. Y me encantaría llevarte, pero me parece un poco duro dejarla sola en casa haciendo de niñera de nuestro hijo enfermo. Ana acudió a defender su propia causa y su sinceridad no tardó en ser suficiente para convencer a Carlos. Convicción que al fin y al cabo era muy agradable, pues no tenía grandes escrúpulos en dejarla comer sola. No obstante, todavía le dijo que fuese a pasar con ellos la tarde cuando ya no tuviese que hacerle nada al chico hasta el día siguiente, y la animó afectuosamente para que lo dejase ir a recogerla. Pero no hubo manera de persuadir a Ana, en vista de lo cual, poco rato después, tuvo el gusto de ver partir a los dos contentos como unas pascuas. Iban a divertirse, pensaba Ana, por muy extrañamente tramada que semejante diversión pudiese parecer. En cuanto a ella, se quedó con una sensación de bienestar que tal vez nunca antes había experimentado. Sabía que el niño la necesitaba. ¿Y qué le importaba que Frederick Wentworth no estuviese más que a una milla de distancia enamorando a las demás? Le habría gustado saber qué sentiría el capitán al encontrarse con ella. Puede que lo dejase indiferente, si la indiferencia que había en semejantes circunstancias. Sentiría indiferencia o desdén. Si hubiese deseado volver a verla, no habría esperado hasta entonces. Habría hecho lo que Ana no podía menos que creer que ella habría hecho en su lugar, desde mucho tiempo atrás, cuando los acontecimientos le proporcionaron tan rápidamente aquella independencia, que era lo único que anhelaba. Su hermana y su cuñado volvieron contentísimos de su nuevo amigo y de la reunión en general. Tocaron, cantaron, hablaron y rieron del modo más agradable. El capitán Wentworth era encantador. No había en él ni timidez ni reserva. Fue como si se hubiesen conocido desde siempre y a la mañana siguiente iba a ir a casar con Carlos. Iría a almorzar, pero no en la quinta, tal como al principio se le propuso, porque se le rogó que fuese a hacerlo en la casa grande, y él se mostró temeroso de molestar a la señora de Carlos Musgrove a causa del niño. Fuese como fuese, y sin que supieran exactamente cómo había ido la cosa, acabaron por resolver que Carlos almorzaría con el capitán en casa de su padre. Ana lo comprendió. Frederick quiso evitar verla. Supo que había preguntado por ella al pasar, como si se hubiese tratado de cualquier vieja amistad sin mayor importancia, sin parecer conocerla más de lo que ella le había conocido, y procediendo, quizá, con la misma intención de rehuir la presentación cuando se encontrasen. En la quinta siempre se levantaban más tarde que en la otra casa, pero al día siguiente, la diferencia fue tan grande que Ana y María empezaban solo a desayunar cuando llegó Carlos a decirles que iban a salir en aquel momento y que había ido a buscar a sus perros. Sus hermanas venían tras él con el capitán Wentworth, pues las chicas querían ver a María y al niño, y el capitán deseaba también saludarla si no había inconveniente. Carlos le había dicho que el estado del chico no era de cuidado, pero el capitán Wentworth no se habría quedado tranquilo si él no hubiese corrido a prevenirla. María, halagadísima con esta tensión, dijo que lo recibiría encantada. Mientras tanto, mil encontrados sentimientos agitaban a Ana. El más consolador de todos era que el trance pronto habría pasado. Y pronto pasó, en efecto. Dos minutos después de la preparación de Carlos, aparecieron en el salón los anunciados. Los ojos de Ana se encontraron a medias con los del capitán Wentworth, y se hicieron una inclinación y un saludo. Ana oyó su voz. Estaba hablando con María y diciéndole las cosas de rigor. Dijo algo a las señoritas Musgrove, lo bastante para demostrar gran seguridad en sí mismo. La habitación parecía llena, llena de personas y voces, pero a los pocos minutos, todo hubo terminado. Carlos se asomó a la ventana, todo estaba listo. Los visitantes saludaron y se fueron. Las señoritas Musgrove se fueron también, repentinamente resueltas a llegarse hasta el final del pueblo con los cazadores. La habitación quedó despejada y Ana logró terminar su desayuno como pudo. Ya pasó, ya pasó, se repetía a sí misma una y otra vez, nerviosamente aliviada. Ya pasó lo peor. María le hablaba, pero Ana no la escuchaba. La había visto, se habían encontrado. Habían estado una vez más bajo el mismo techo. Sin embargo, no tardó en empezar a razonar consigo misma y en procurar controlar sus sentimientos. Ocho años, casi ocho años habían transcurrido desde su ruptura. Era tan absurdo recaer en la agitación que aquel intervalo había relegado a la distancia y al olvido. ¿Qué no podían hacer ocho años? Sucesos de todas clases, cambios, desvíos, ausencias, todo, todo que había en ocho años. Y cuán natural y cierto era que entre tanto se olvidase el pasado. Aquel periodo significaba casi una tercera parte de su propia vida. Pero ay, a pesar de todos sus argumentos, Ana se dio cuenta de que los sentimientos arraigados ocho años eran poco más que nada. Y ahora, ¿cómo leer el corazón de Frederick? Deseaba huir de ella y enseguida se odió a sí misma por haberse hecho esa loca pregunta. Pero todas sus dudas quedaron despejadas por otra cuestión en la que su extrema perspicacia no había reparado. Las señoritas Musgrove volvieron a la quinta para despedirse y cuando se hubieron ido, María le proporcionó esta espontánea información. El capitán Wengor no estuvo muy calante contigo, Ana, a pesar de lo atento que estuvo conmigo. Cuando se marcharon, Enriqueta le preguntó qué le parecías y él le dijo que estabas tan cambiada que no te habría reconocido. Por lo general, María no acostumbraba a respetar los sentimientos de su hermana, pero no tenía la menor sospecha de la herida que le infligía. Tan cambiada que no me habría reconocido. Ana se quedó sumida en una silenciosa y profunda mortificación. Así era, sin duda, y no podía desquitarse, porque él no había cambiado si no era para mejor. Lo notó al momento y no podía rectificar su juicio, aunque él pensara de ella lo que quisiera. No, los años que habían distraído su juventud y su losanía no habían hecho más que darle a él mayor esplendor, hombría y desenvoltura, sin menoscabar para nada sus dotes personales. Ana había visto al mismo Frederick Wentworth. Tan cambiada que no la habrían reconocido. Estas palabras no podían menos que obsesionarla. Poco después comenzó a regocigarse de haberlas oído. Eran tranquilizadoras, apaciguadoras, reconfortaban y por tanto debían hacerla feliz. Frederick Wentworth había dicho estas palabras u otras parecidas sin pensar que iban a llegar a oídos de ella. Había pensado en ella como espantosamente cambiada y en la primera emoción del momento dijo lo que sentía. No había perdonado a Ana Elliot. Ella le había hecho mal. Lo había abandonado y desilusionado. Más aún, al hacer eso lo había hecho por debilidad de carácter y un temperamento recto no puede soportar una cosa así. Lo había dejado para dar gusto a otros. Todo fue efecto de repetidas persuasiones. Fue debilidad y fue timidez. Él estuvo fuertemente ligado a ella y jamás encontró otra mujer que se le pareciese. Pero aparte de una sensación de natural curiosidad, no había deseado reencontrarla. La atracción que ella ejerciera sobre él había desaparecido para siempre. Pensaba él a la sazón en casarse. Era rico y deseaba establecerse. Y lo haría en cuanto encontrase una ocasión digna. Deseaba enamorarse con toda la rapidez que una mente clara y un certero gusto pudiesen permitirlo. Las señoritas Musgrove hubieran podido atraerle, porque su corazón se conmovía ante ellas. En una palabra, sus sentimientos se abrían para cualquier mujer joven que cruzase su camino, con excepción de Ana Elliot. Guardaba ese secreto, mientras respondía a las suposiciones de su hermana diciendo. Sí, Sonia. Estoy pronto a contraer cualquier matrimonio tonto. Cualquier mujer entre los 15 y 30 puede contar con mi posible declaración. Un poco de belleza, unas cuantas sonrisas, unos cuantos elogios a la marina y soy hombre perdido. ¿No es acaso bastante para conquistar a un marido rudo? Su hermana comprendía que decía esto esperando ser contradicho. Su orgulloso mirar decía a las claras que se sabía agradable. Y Ana Elliot no estaba fuera de sus pensamientos cuando más en serio describía a la mujer con quien le agradaría encontrarse. Una mentalidad fuerte y dulzura en los modales eran el principio y el fin de su descripción. Esa es la mujer que quiero. Decía. Transigiría con algo un poco inferior, siempre que no lo fuera mucho. Si hago el tonto lo haré de verdad, porque he pensado en este asunto más que cuanto lo piensan muchos hombres. Capítulo 8 Por ese tiempo, el capitán Wentworth y Ana Elliot frecuentaban un mismo círculo. Pronto se encontraron comiendo en casa de los señores Musgrove, porque el estado del pequeño no permitía a su tía una excusa para ausentarse. Esto fue el comienzo de otras comidas y nuevos encuentros. Si los sentimientos antiguos se habían de renovar, el pasado debía volver a la memoria de ambos. Estaban forzados a regresar a él. El año de su compromiso no podía menos que ser aludido por él en las pequeñas narraciones y descripciones propias de la conversación. Su profesión lo predisponía a ello, su estado de ánimo lo hacía locuaz. Esto fue en el año 6. Esto fue después que me hice a la mar en el año 6. Fueron frases dichas en el transcurso de la primera tarde que pasaron juntos. Y a pesar de que su voz no se alteró, y a pesar de que ella no tenía razón para suponer que sus ojos la buscaban al hablar, Ana sintió la completa imposibilidad, dado su carácter, de que existiera otra mujer para él. Debía haber la misma inmediata asociación de pensamiento, pero no supuso que pudiera haber el mismo dolor. Sus conversaciones, sus expresiones, eran las que exigía la más elemental cortesía mundana. Tanto como habían sido una vez el uno para el otro, y ahora, nada. En cierta época de su vida les hubiese sido difícil pasar un momento sin dirigirse la palabra, aún en medio de la más concurrida reunión del salón de Upper Cross. Con excepción quizá del almirante y de la señora Croft, que parecían muy unidos y felices, Ana no conocía otro caso, ni siquiera entre los matrimonios. No había habido dos corazones tan abiertos, dos gustos tan similares, más comunidad de sentimientos, ni figuras más recíprocamente amadas. Ahora eran dos extraños. No, peor que extraños, porque jamás llegarían a conocerse. Era un exilio perpetuo. Cuando él hablaba, era la misma voz la que ella escuchaba, y adivinaban los mismos pensamientos. Había gran ignorancia de asuntos navales entre los asistentes a la reunión. Lo interrogaban mucho, especialmente las señoritas Moskov, que no parecían tener ojos más que para él, acerca de la vida a bordo, las órdenes diarias, la comida, los horarios, etc. Y la sorpresa ante sus relatos, al escuchar el nivel de comodidades que podía obtenerse, daban a la voz de él cierto lejano y agradable tono burlón, que recordaban a los lejanos días cuando ella también era ignorante y suponía que los marineros vivían a bordo sin nada que comer, sin cocina para abastecerse, criados que asegurasen el orden y cubiertos que usar. Mientras pensaba y escuchaba esto, oyó un murmullo de la señora Moskov, quien, sobresaltada por un profundo arrepentimiento, no pudo menos que decir, Ah, señorita Ana, si el cielo hubiera permitido vivir a mi pobre hijo, sería igual a nuestro amigo en la actualidad. Ana reprimió una sonrisa y escuchó bondadosamente, mientras la señora Moskov aliviaba su corazón un poco más, y por unos momentos le fue imposible seguir la conversación de los demás. Cuando pudo permitir a su atención seguir sus naturales deseos, encontró a las señoritas Moskov revisando una lista naval, propiedad de ellas y la única que jamás había sido vista en Uppercross, y sentándose juntas para examinarla, con el propósito de encontrar los barcos que el capitán Wentworth había comandado. El primero fue el ASP, bien lo recuerdo, busquemos el ASP. No lo encontrarán ustedes ahí, estaba viejo y desvencijado, fui el último en comandarlo, apenas servía allá entonces, por un año o dos fue considerado bueno para servicios locales, y con este propósito fue enviado a las indias occidentales. Las muchachas miraron sorprendidas. El almirantazgo. Prosiguió él. Se entretienen enviar de vez en cuando algunos centenares de hombres al mar embargos que ya no sirven, pero ellos tienen que cuidar muchísimas cosas, y entre los miles que de todos modos se irán al fondo, les es difícil distinguir cuál es el grupo que sería más de lamentar. Bah, bah, exclamó el viejo almirante. ¿Qué charlas sin sentidos tienen estos jóvenes? Jamás hubo mejor goleta que el ASP en su tiempo. Entre las goletas de construcción antigua jamás encontrarán ustedes rival. Dichoso quien la tuvo. Él sabe que debe haber habido veinte hombres solicitándola por aquel entonces. Dichoso quien obtuvo tan pronto algo semejante, no teniendo más interés que el suyo propio. Le aseguro, almirante, que comprendo mi suerte. Respondió muy serio el capitán Wentworth. Estaba tan contento con mi destino que usted habría podido estarlo. Era algo grande para mí, en aquella época estar en el mar, algo muy grande. Deseaba hacer algo. Y por cierto, lo hizo. ¿Para qué habría de permanecer en tierra seis meses un hombre joven como usted? Si un hombre no tiene esposa, pronto desea volver a bordo. Pero, Capitán Wentworth, exclamó Luisa. ¿Cuán humillado debe haberse sentido usted cuando llegado a bordo del ASP vio el viejo barco que se le destinaba? Ya conocía el barco de antes. Respondió él sonriendo. No tenía más descubrimientos que hacer en él que los que tendría usted en una vieja pelliza, prestada entre casi todas sus amistades, y que un buen día se la prestaran a usted también. Ah, era muy querido el viejo ASP para mí. Hacía cuánto tiempo yo deseaba. Tuve siempre esa seguridad. Sabía que habíamos de irnos al fondo juntos o salir de él siendo algo. Nunca tuve un día de mal tiempo mientras lo comandé. Después de haber tomado suficientes corsarios como para pasarlo bien, tuve la suerte, a mi regreso el otoño siguiente, de toparme con la fragata francesa que deseaba. La traje a Plymouth. Y esto también fue obra de la buena fortuna. Estuvimos sondeando seis horas cuando súbitamente se levantó un vendaval que duró cuatro días y que hubiera terminado con el viejo ASP en menos de lo que tardó en decirlo. Nuestro encuentro con la Gran Nación hubiera mejorado la situación. 24 horas más y yo hubiera sido un valiente marino, el Capitán Wentworth, un pequeño párrafo de una columna de periódicos. Y habiendo perdido la vida en el primer viaje, nadie me hubiera recordado. Ana debía ocultar sus sentimientos, mientras las señoritas Musgrove podían ser tan sinceras como lo deseaban en sus exclamaciones de compasión y horror. Y entonces, dijo la señora Musgrove quedamente, como pensando en voz alta. Fue cuando se dirigió a Laconia y se encontró con nuestro pobre muchacho. Carlos, querido mío. Haciendo señas para que le prestara atención. Pregunta al Capitán Wentworth cuándo se encontró con tu pobre hermano. Siempre lo olvido. Creo que fue en Gibraltar, madre. Dick fue dejado enfermo en Gilbaltar con una recomendación de su anterior capitán para el Capitán Wentworth. Oh, di al Capitán Wentworth que no debe temer mencionar a Dick delante de mí. Por el contrario, para mí será un placer oír hablar de él a tan buen amigo. Carlos, importándole más el asunto que a su madre, asintió con la cabeza y se fue. Las muchachas se habían puesto a buscar a Laconia, y el Capitán Wentworth no pudo evitar tomar el precioso volumen en sus manos para evitarles molestias, y una vez más leyó en voz alta su nombre y los demás pormenores, comprobando que también el Laconia había sido un buen amigo, uno de los mejores. Ah, eran días muy gratos aquellos en que comandaba el Laconia. Cuán rápidamente hice dinero en él. Un amigo mío y yo tuvimos tan agradable travesía desde las islas occidentales. Pobre Harville, ustedes saben cómo necesitaba dinero aún más que yo. Tenía mujer, era un muchacho excelente. Jamás olvidaré su felicidad. Sufría todo por amor a ella. Deseé encontrarlo nuevamente en el verano siguiente, cuando yo tenía todavía la misma suerte en el Mediterráneo. Ciertamente, señor, dijo la señora Musgrove. Fue un día feliz para nosotros cuando lo hicieron a usted, capitán de aquel barco. Nunca olvidaremos lo que usted hizo. Sus sentimientos la hacían hablar en voz alta, y el Capitán Wentworth, oyendo solo parte de lo que decía, y no teniendo probablemente en su pensamiento a Dick Musgrove, quedó en suspenso como esperando algo. Habla de mi hermano, dijo una de las muchachas. Mamá está pensando en el pobre Richard. Pobre chico, continuó la señora Musgrove. Se había puesto tan serio, sus cartas eran excelentes mientras estuvo bajo su mando. Hubiera sido dichoso si nunca lo hubiese abandonado usted. Puedo asegurarle, capitán Wentworth, que hubiéramos sido muy felices todos si así hubiese sido. Una momentánea expresión del Capitán Wentworth, mientras hablaba, una rápida mirada de sus brillantes ojos, un gesto de su hermosa boca, bastaron para probar a Ana que en lugar de compartir los deseos de la señora Musgrove respecto a su hijo, había tenido, a no dudarlo, mucho deseo de librarse de él. Pero esto fue un movimiento tan rápido que ninguno que no lo conociera tanto como ella pudo notarlo. Un instante después, dominándose, tomó aire serio y reposado, y casi de inmediato, encaminándose al sofá, ocupado por Ana y la señora Musgrove, se sentó al lado de esta y empezó en voz baja una conversación con ella acerca de su hijo, haciéndolo con simpatía y gracia naturales, mostrando la mayor consideración por lo que había de real y sincero en los sentimientos de los padres. Ocupaban, pues, el mismo sofá, porque la señora Musgrove le hizo lugar enseguida. Solamente la señora Musgrove se interponía entre ellos, y en verdad no se trataba de un obstáculo menor. La señora Musgrove era bastante robusta, mucho más hecha por la naturaleza para expresar la alegría y el buen humor que la ternura y el sentimiento. Y mientras las agitaciones del esbelto cuerpo de Ana y las contracciones de su pensativo rostro delataban sus sentimientos, el capitán Wentworth conservó toda su presencia de ánimo, informando a una o esa madre sobre el destino de un hijo, del cual nadie se ocupó mientras estuvo vivo. Las proporciones corporales y el pesar no deben guardar necesariamente relación. El cuerpo macizo tiene tanto derecho a estar profundamente afligido como el más gracioso conjunto de miembros finos. Pero justo o no, hay cosas irreconciliables que la razón tratará de justificar en vano, porque el gusto no las tolera y porque el ridículo las acoge. El almirante, después de dar dos o tres vueltas alrededor del cuarto, con las manos detrás y habiendo sido llamado al orden por su esposa, se aproximó al capitán Wentworth y, sin la menor idea de que podía interrumpir algo, dio curso a sus propios pensamientos, diciendo, Debe haber estado usted en Lisboa la primavera última, Frederick. Hubiera tenido que dar usted pasaje al Lady Mary Grierson y a sus hijas. ¿En serio? Pues me alegro de haber entrado una semana después. El almirante le echó en cara su falta de galantería. El capitán se defendió, alegando, sin embargo, que de buena voluntad jamás consentiría a mujeres a bordo, excepto para un baile o una visita de algunas horas. Si usted conociera, dijo, comprendería que no hago esto por falta de galantería. Es por saber cuán imposible es, pese a todos los esfuerzos y sacrificios que puedan hacerse, proporcionar a las mujeres todas las comodidades que merecen. No es falta de galantería, almirante. Es colocar muy en alto las necesidades femeninas de comodidad personal. Y esto es lo que yo hago. Detesto oír hablar de mujeres a bordo o verlas embarcadas, y ninguna nave bajo mi comando aceptará señoras mientras pueda habitarlo. Esto llamó la atención de su hermana. Oh, Frederick, no puedo comprender esto en ti. Sin refinamientos perezosos, las mujeres pueden estar tan confortables a bordo como en la mejor casa de Inglaterra. Creo haber vivido a bordo más que muchas mujeres, y puedo asegurar que no hay nada superior a las comodidades de que disfrutan los hombres de guerra. Declaro que jamás ha habido galanterías especiales para mí, ni siquiera en Kellynch Hall, dirigiéndose a Anna. ¿Qué pudieron compararse a las de los barcos en los que he vivido? Y creo que estos han sido unos cinco. Eso no significa nada, replicó su hermano. Tú eras la única mujer a bordo y viajabas con tu marido. Pero tú mismo has llevado a la señora Harville, su hermana, su prima y sus tres niños desde Portmouth a Plymouth. ¿Dónde dejaste esa extraordinaria galantería tuya? Abusaron de mi amistad, Sofía. Ayudaré siempre a la esposa de cualquier oficial compañero mientras pueda hacerlo. Y hubiera llevado cualquier cosa de Harville hasta el fin del mundo si me la hubiesen pedido, pero esto no quiere decir que lo encuentre bien. Razón por la cual ellas estuvieron muy cómodas. Quizás sea por lo que no me gusta. Las mujeres y los niños no tienen derecho a estar cómodos a bordo. Hablas tonterías, mi querido Frederick. Di, ¿qué sería de nosotras, pobres esposas de marinos, que a menudo debemos ir de un puerto a otro en busca de nuestros maridos si todos sintieran como tú? Mis sentimientos, tú lo sabes, no me impidieron llevar a la señora Harville y toda su familia a Plymouth. Detesto oírte hablar tan caballerosamente y como si las mujeres fueran todas damas refinadas en lugar de seres normales. Ninguna de nosotras espera siempre buen tiempo al viajar. Querida mía, explicó el almirante, ya pensará de otro modo cuando tenga esposa. Si está casado y si tenemos la suerte de estar vivos en la próxima guerra, ya lo veremos hacer como tú, yo y muchos otros hemos hecho. Estará muy agradecido de que cualquiera le lleve a su esposa. ¡Ay, así es! Terminemos, exclamó el capitán Wentworth. Cuando los casados empiezan a atacarme diciendo, ya pensará usted de otro modo cuando se case, lo único que puedo contestar es, no será así. Ellos responden entonces, sí, lo hará usted, y esto pone punto final al asunto. Se levantó y se alejó. ¿Qué gran viajera ha sido usted, señora? Dijo la señora Muscroft a la señora Croft. He viajado bastante en mis 15 años de matrimonio, aunque algunas mujeres han viajado aún más. He cruzado el Atlántico cuatro veces y he estado en las Indias Orientales y he vuelto. Una vez estuve también en lugares cercanos como Cork, Lisboa y Gibraltar, pero nunca he pasado los estrechos o llegado hasta las Indias Occidentales, Bermudas o las Bahamas. ¿Saben ustedes? No son las Indias Occidentales como se las suelen llamar. La señora Muscroft no pudo replicar nada. Por otra parte, jamás había oído mencionar aquellos lugares. Y puedo asegurarle, señora. Continúa la señora Croft. Que nada hay superior a las comodidades que proporcionan los marinos. Hablo, por supuesto, de los navíos de primera calidad. Cuando se viaja en una fragata, como es natural, una está más confinada. Pero cualquier mujer razonable puede ser perfectamente feliz en esta clase de barcos. Yo puedo afirmar que los periodos más felices de mi vida los he pasado a bordo. Cuando estábamos juntos, ¿sabe usted? No había nada que temer. A Dios gracias que he tenido excelente salud y los cambios de clima no me afectan en absoluto. Unas pocas molestias las primeras 24 horas de hacerse a la mar es todo lo que he sentido. Pero jamás he estado mareada después. La única vez que en verdad sufrí, en cuerpo y alma, la única vez que no me encontré del todo bien o que temía el peligro, fue el invierno que pasé sola en Deal cuando el almirante, Capitán Croft, por aquel entonces, estaba en los mares del norte. Vivía en constante zozobra, llena de temores imaginarios, sin saber qué hacer con mis horas o cuándo tendría noticias de él. Pero en cuanto estamos juntos, nada me asusta y jamás he encontrado el menor inconveniente. Ah, por supuesto, estoy de acuerdo con usted, señora Croft, fue la cálida respuesta de la señora Musgrove. Nada hay tan malo como la separación. El señor Musgrove asiste siempre a las sesiones y puedo asegurarle que soy muy feliz cuando éstas terminan y él regresa a mi lado. La tarde terminó con un baile. Al pedirse música, Ana ofreció sus servicios como de costumbre, y a pesar de que sus ojos estaban en algunos momentos llenos de lágrimas mientras tocaba el instrumento, se alegraba mucho de tener algo que hacer, pidiendo como sola recompensa no ser observada. Era una reunión alegre, agradable y ninguno parecía de mejor ánimo que el Capitán Wentworth. Ana sentía que tenía condiciones que lo elevaban sobre el resto y que atraía consideración y atención, especialmente la atención de las jóvenes. Las señoritas Heiter, de la familia de primos ya mencionada, al parecer aceptaban como un honor el aparecer enamoradas de él. En cuanto a Enriqueta y Luisa, parecía no tener ojos más que para él, y solo la continua afluencia de atenciones entre ambas permitía creer que no se consideraban rivales. Se ufanaba él de la admiración general que despertaba, ¿quién podría decirlo? Estos pensamientos llenaban la mente de Ana mientras sus dedos trabajaban mecánicamente, y así continuó por media hora, sin errores, pero sin conciencia de lo que hacía. En un momento sintió que la miraba, que observaba sus facciones alteradas, buscando quizás en ellas los restos de la belleza que una vez lo habían encantado. En un momento estuvo cierta de haberlo oído preguntar a su compañera si la señorita Helios no bailaba nunca. La respuesta fue, nunca. Ha abandonado por completo el baile, prefiere tocar el piano. En un momento también debió hablarle. Ella había abandonado el instrumento al terminar el baile, y él lo ocupó, tratando de encontrar una melodía que quería hacer escuchar a una de las señoritas Musgrove. Sin ninguna intención, ella volvió a un ángulo de la habitación. Él se levantó del taburete y dijo con estudiada cortesía, Perdón, señorita, este es su asiento. Y a pesar de que ella rehusó ocuparlo otra vez, él no se volvió a sentar. Ana no deseaba aquellos discursos y aquellas miradas. Su fría cortesía, su ceremoniosa gracia eran peores que cualquier otra cosa.